Hola chicas, bienvenidos a mi canal. Rapidito, yo sé que quizás si algunas de ustedes están suscritas a mi canal y ven mis videos a seguido, pueden ver una diferencia bien grande y es la realidad, es que me tiñé el pelo, me coloré el pelo, regresé a hacer pelinegra. El color de pelo que tenía anteriormente, yo pues era pelinegra y pues quise un cambio, quería hacerme el tipo ombre que era un color arriba y bien clarito abajo, pero no me funcionó, las puntas se estaban quemando, estaban bien feas, bien feas, bien feas y yo dije, ¿sabes qué? No voy a seguir plegando con mi pelo, mi pelo se me estaba cayendo y dije, voy a regresar a negro, el negro me ayuda a que no me lo tenga que estar pintando constantemente. Entonces, sobre regresar a pelinegra, si ves esa diferencia, creo que la tienes que ver porque es tan obvia, no se asusten, soy yo. Este video es una revisión, mi opinión personal en un nuevo producto que acaba de salir en la tienda, no sé si en la parte donde usted vive, si es fuera de los Estados Unidos, no sé si ha llegado, pero se trata de la base de Maybelline Fit Me y es mate y poreless, sin poros. Es para matificar tu cara y sí darte la apariencia de que no tienes poros. Usualmente todo el mundo tiene poros, algunos los tienen más grandes que los otros. Yo personalmente tengo esta área aquí de los poros, son súper grandes, parecen cráteres de la luna, porque son tan y tan grandes que tengo que usar algún primer que borre los poros, lo llene o lo elimine o lo que sea que haga con los poros, porque de verdad que no me gusta cómo se ve el maquillaje. Pero esta base acaba de salir, como le dije, no sé si ha salido en algún área, si donde usted vive, si usted está viviendo fuera de los Estados Unidos, ya sea en América del Sur o algo así, no sé decirle cuándo sale este producto, pero si está viviendo en Estados Unidos, ya usualmente casi todos los Walgreens están estoqueados con esta base. Cuando vi esta base, tiene dos de las cosas que yo busco para mi complexión, mi cara, mi maquillaje a diario, que sea mate y que claro, sea sin poros. So, cuando yo vi que esta base lo tenía todo en uno, dije déjame tratarle, vamos a darle un trato, un poquito otra vez, a ver si pues la gente cambia. A veces tú te da una segunda oportunidad y la gente puede cambiar. O sea, los productos pueden cambiar. So, decidí tratarla y la he estado tratando por unos 4 o 5 días y les voy a decir honestamente, yo te doy mi opinión 100%, yo no me están pagando para hacer este video ni nada, te estoy dando mi opinión. Para mí esta base es espectacular, es genial. Yo creo que en estos momentos le está ganando la Covergirl que yo uso normalmente. Esta que está aquí de verdad, que me ha gustado. Les voy a hablar un poquito de ella, hice un video, en este video, un poquito más adelante vas a ver cómo me la aplico y cómo se ve la aplicación en la cara, para que veas cómo cubre, para que puedas ver la consistencia de la base, cómo funciona, si el coverage es, si la cobertura es full, es mediana o es poquita. So, vamos a hablar un poquito de la base. El color que yo estoy usando es el 220, es un beige natural. No dice más nada, no dice que dura más de 8 horas, no dice que te dura 24, no dice que te dura nada. Solamente dice mate y sin poros para piel normal a grasosa. Es lo único que dice, no dice más nada. La consistencia, les voy a enseñar. Para mí es una consistencia muy buena. Como pueden ver, no es muy líquida. Y tampoco es tan espesa que lo que te estás poniendo en la cara es una masa o algo. De verdad, honestamente, me gusta la consistencia de la base. Para mí la cobertura de la base. Vamos a hablar un poquito sobre ella. La cobertura de la base para mí la encontré mediana. Para mí no fue completamente covered. No me da una cobertura completa. Pero sí noté que si me la aplico otra vez, si me la aplico la primera vez. Y se me queda un poquito en la mano. Y vuelvo con la brocha a aplicarme la base por una segunda vez. Veo que de verdad puede crecer la cobertura en tu cara a un full coverage. Ahora mismo yo lo que tengo son dos aplicaciones en mi cara. Me encanta cómo se ve definitivamente. Los poros para mí, honestamente, han sido escondidos. Algo tiene la base que de verdad funciona en los poros. Pero definitivamente sí, para mí, te da una complexión mate. No me la veo oily, grasosa. No la veo que sea brillante. Ni nada por el estilo. Si tú tienes la piel grasosa, yo creo que te va a funcionar de maravilla. Porque durante el día se queda mate. Para mí no cambió a ser un poquito aceitosa. Ni nada en lo absoluto. Me gustó la fórmula con que la hicieron. Es espectacular. Yo, honestamente, la recomiendo. La recomiendo si te gusta estar sin poros. Y te gusta matificar el look de tu cara. A mí me fascina tener el matte en mi cara. No me gusta verme como si estuviéramos aún. Para resumir el video, lo que sí quiero decirles es que, honestamente, si la han visto y está un poquito indecisa en tratarla. Para mí, personalmente, me encanta. Me encanta la cobertura que tiene. Me fascina. No huele. No tiene un olor muy fuerte. Me fascina que me duró por mucho tiempo. No se me riego el maquillaje a las 3-4 horas. Que hay veces que uso base y se me riega. ¿Qué más te puedo decir de la base? Que es muy buena. Creo que uso una brocha pequeña de apuntado. Con esta brocha es que me la aplico. Es de la marca E.L.F. La compré en Target por 3 dólares. Honestamente, de la forma que me la apliqué en la cara, me fascina. Si quieres ver la cobertura, cómo se ve un antes y un después de esta base, solamente tienes que seguir viendo. Bueno, chicas. En esta parte voy a estar usando mi crema hidratante para la cara. Es lo único que voy a ponerme antes de la base. Y que cubra bastante toda la cara. Aquí no tengo nada absoluto, solamente la crema. Y vamos a empezar aplicando la base. Como pueden ver, la consistencia de la base no es muy líquida, como les expliqué, ni tampoco muy espesa. Creo que es perfecta. Voy a coger la brocha de apuntado y me la voy a pasar solamente en la mitad de la cara para que vean la diferencia entre un lado y otro. Lo que hago es que cojo un poco del producto en la brocha y lo empiezo a aplicar en la cara. Y en este caso voy a aplicar solamente a la mitad para que puedan ver la cobertura de la base en un lado y para que vean cómo se ve sin la base. Si logro enfocar la cámara. Bueno, aquí pueden ver, déjame darle un poquito de zoom para que puedan ver un poquito mejor. Aquí pueden ver la mitad de la cara con la base y la otra no. Pueden ver que cubre bastante. No es una cobertura full porque hay partes en el área de la cara que tengo que esconderme con un corrector. Pero para que vean, cubre bastante, bastante. Lo que noté sí es que al ponerte la base queda un poquito húmeda. Solo tienes que darle un tiempecito para que se seque para poder entonces seguir aplicando tu maquillaje. So, un resultado final. Aquí está la base completamente aplicada. Pienso que se ve muy bien y se ve muy matificada en la cara. ¿Qué ustedes piensan? Bueno, chicas, muchísimas gracias por quedarse al final. Espero que les haya gustado esta pequeña revisión del producto Maybelline Fit Me base que acaba de salir. Perdona si... Acuérdense que estoy tratando de empezar en el español. Mi español no es muy bonito. So, yo necesito. Simplemente yo trato. Si quieren más videos de ver de revisión de productos que hayan entrado a la farmacia nuevo en este 2015, solamente tienes que darle un like a este video. Y si no te has suscrito a mi canal, ¿qué estás esperando? Toda mi información está allá abajito. Si tienes alguna duda o pregunta, no olvides ni dudes en dejármela en los comments. Te lo voy a agradecer un montón. Muchísimas gracias por su apoyo. Que sean bendecidas. Hasta la próxima, chicas. Bye, bye.